Música Sale, lloco de contento con su cargamento para la ciudad Para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad De felicidad Pienso remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión, sí Y alegrí que mi marido va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga, mi Dios carido Mi traje a mi viejita voy a comprar Moririnque La tierra del Edén La que al cantar El gran gaussier Llamo la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante, yo también Moririnque Yo también Música 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 Música